Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo agregar botones de acción al perfil de Instagram. Muy bien, para ello pues entonces vamos a dirigirnos a la aplicación. Antes que nada quiero recordarte que tu perfil tiene que estar en modo de creador o a su vez modo empresarial, ¿no? Una vez aclarado esto, pues entonces vamos a dirigirnos a donde dice editar perfil. Entonces aquí vamos a ir a la parte inferior y vamos a presionar en opciones de contacto. Y entonces aquí nosotros ya podemos agregar, por ejemplo, nuestro correo electrónico, el número de teléfono y también el número de WhatsApp. Si nosotros deseamos que nos aparezca el botoncito de llamar, entonces vamos a agregar nuestro número de teléfono, ¿no? Y si deseas, por ejemplo, agregar tu correo de empresa, por ejemplo este, vamos a presionar en el visto. Retrocedemos y pues aquí automáticamente ya te va a aparecer, por ejemplo, el botón para que la otra persona al momento de presionar correo electrónico, pues automáticamente le aparezca una ventanita en donde ya te puede escribir algún mensaje directamente, ¿no? Entonces de esta manera nosotros vamos a poder pues agregar los botones de acción en nuestro perfil de Instagram. Eso sería básicamente todo. Si tienes tal vez alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. Y pues sin nada más que decir, hasta un nuevo video, no olvides regalarnos un me gusta. Y pues sin nada más que decir, hasta un nuevo video.